Señoras y señores, ¡hay una prueba! ¡Hay una prueba! Basta, basta. Me harté de que nos den vuelta. Me tienen harto hoy. Me tienen harto hoy. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Prepárense para lo que viene del show. Prepárense para lo que viene del show. Ay, no. Solo digo eso, prepárense. 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 A partir de la semana que viene... ...que viene... ...se van a tomar medidas drásticas. ¿Qué? Se acabó, se acabó, se acabó. Chao, Rona. Se encontrarán con algo nuevo, algo nuevo. Se encontrarán, encontrarán, encontrarán... ...con una verdad, con una verdad, con una verdad. ¡Viva Riviladura en tres! ¡Viva Riviladura en dos! 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 ¿Vos sentís que le estás jugando la vida hoy acá? Yo no, ¿por qué? ¿Vos sentís que le estás jugando la vida hoy acá? ¡Re tranquila! ¡Sí, te la estás jugando! ¡Sí, te la estás jugando! La vida muchas veces uno lo puede entender como un juego, como un gran juego. Sí, ¿eh? Uno puede jugar para divertirse, uno puede jugar para ganar, uno puede jugar para perder. O uno puede jugar para ser feliz. ¿Ah? El tema es que hay que encontrarle la vuelta al juego. Pero a veces el juego de la verdad es un límite delicado, fino, sensible, sensible. ¡Que nos pone nerviosos! ¡Que nos pone nerviosos! ¡Que nos pone nerviosos! Silencio, 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 silencio. ¡Qué silencio! Silencio, 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 silencio. Que se sepa la verdad, gente. Prueba reveladora, dale. Vamos. ¿Qué están haciendo en la verificación? ¿Sale Lucas? ¿Lucas salió ahí? Sí. ¿Y ahí sale? ¿Perdón, es Camila o soy yo? ¿Es Camila? No. ¿Qué es esto? Perdón, Camila, ¿vos estás con Lucas? ¿Te bajaste de un auto estando con él? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Lo hiciste qué? Lo hice por despecho. ¿Lo hiciste por despecho? ¿Despecho a qué? ¿Cómo despecho a qué? Pero, ¿y vos también? Pero, pará, ¿vos sabés que te estaba...? ¿Pero de dónde lo conocés a este? ¿De dónde lo conocés? ¡Pero de dónde lo conocés!